¿Qué pasa Primico? Nuevo videito de Skin Club. Vamos a abrir cajita que hemos estado un poquito desaparecido. Tenemos por aquí el eventito Ciber Rutum. Nuevo eventito de Skin Club en el cual, como siempre, por cada 5 dólares que gastéis abriendo caja, ucrad, desbatalla, etc., ganaréis puntitos del evento. Como voy, por aquí tenemos 3.000 puntitos. Con estos puntitos podréis ganar premios, comprar cositas en el Marketplace, tenéis sorteitos, tenéis este líder board para los más tryhards y podéis ganar cositas gratis. También, para todos los depositantes, tenéis abajo un enlace en el cual, simplemente por utilizar mi enlace, recibiréis un 10% extra de depósito. Aparte, apoyáis el canal y entraréis en el sorteito mensual de alguna skin que consigamos. De hecho, revisad vuestros correos, revisad vuestras cuentas de YouTube. Es muy probable que Skin Club se haya puesto en contacto con uno de vosotros. Así que muchas gracias y enhorabuena a ese depositante que se ha llevado ese cuchillito muy fresco. Así que hoy conseguiremos otro cuchillito para los depositantes. Vamos al lío, chicos. Vamos a abrir cajita del eventito, que bueno. La datafall no se estaba dando mal, ¿eh? Vamos a ver qué sacamos. Bueno, pipas para el pájaro. Vendemos, abrimos cinco más. Hay que sacar algo chulo hoy, ¿eh? Oye, el otro día pesqué un cuchillito aquí, ¿eh? Poca broma, ¿eh? Un cuchillito bastante, bastante, bastante guapo. Las cajitas de diez pavos que suelen soltar cuchillito suelen ser como unas covers. A mí me molan ese tipo de caja. Vamos con la Pixel. Vamos, Pixel. Haga algo. Todavía no te he visto apagada. Vale. 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 Me lo voy a quedar. Me lo voy a quedar. Me lo voy a quedar. Y vamos a abrir... Uff. Esta sí que vale en billete. Vamos a abrir la Outtune. Que tampoco pillamos nada la semana pasada. Esperemos que está así. Let's go. Vale. Estampada. Estampada. Voy a abrir cinco más. Pero antes de nada, chicos, quería preguntaros en el vídeo anterior, o en los dos anteriores, uno de vosotros me puso en los comentarios que el micrófono iba un poquito desincronizado con la cámara. Sé que todavía no está perfecto, pero me gustaría que me dijerais los comentarios si ya sincroniza bastante bien el micrófono con la voz. He estado probando ahí. Haciendo mis pruebas de... A ver, es que un mono. Y yo he notado que está no perfecto, pero bien. Así que decidmelo en los comentarios qué os parece. Y seguimos abriendo cajitas. No, no. Mejorad no. Abrir. Venga, vamos al lío. ¡Pim, pam, pim, pam! ¡Oh! ¡Vamos ahí! ¡Ahora sí! ¡Vamos ahí! Bueno, Imperial Play, guapísimo, ¿eh? Guapísimo. Moraditos. Vale. Vale. Voy a abrir dos cuchis. Dos cajas de cuchis. Tío, me duelen los labios. Vengo de... De Madrid, de un evento, de lo IT. Yo os contaré cosillas. Y... Buah, tío. No sé por qué coño se me han cortado los labios, tío. No he pasado frío ni nada, así que no entiendo. Vamos con las dos cajitas de cuchillo. Si sale uno guapo para vosotros. Si no, intentaremos conseguir algo chulo en los graves. A ver, ese nomad no me disgusta, pero... Intentaré sacar algo mejor. Este está chulo. Como siempre, Safari. Vale, vengamos a las batallitas. Batallitas. Vamos a esquetarse de ano y las batallas. Obviamente vamos a meter una Outun, una Forest y Data Fall. Vamos a meter unas cuantas. Y... Vamos a ver. Hay que meter una tocha. Una tocha. Voy a meter dos guardias en vez de una tocha. Vamos... Uff... Calentada, ¿no? Una, 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 una. Modo loco. Cuatro y con bots. Vamos, lío. 300 pavis de batalla. Está bien. Está bien. Vamos a ver si pinchamos algo gordo. Lo importante es que en la primera... ¿Por qué va tan rápido? Por favor. Págame auténtica mierda, por favor. Me acaba de joder. Me acaba de joder esa de 30 pavos. Aquí, aquí. Metele gordo a ellos. ¿Vale? No me la llevo ni de coña, tío. Buah, esta era muy buena, tío. Es buena esta batalla, eh, chicos. Si pinchamos una... Es buena, eh. Bueno. Vale. Hay dos oportunidades de... A ver. Oportunidades son todas las cajas. Pero hay dos oportunidades de pinchar algo bueno. En la primera y en la última. Si en la primera y en la última nos mete los peos a nosotros... Ya tenemos el 50% de la batalla a ganar. Pero también te puede pinchar aquí un cuchillo, obviamente. Vale. Aquí es donde tiene que meterle a todos mucha pasta y a nosotros nada. Vale. Pues no le ha metido nada nadie. Me la llevo, creo, eh. Bueno, al menos... Ganamos. Ganamos algo. Lo voy a vender, eh. Lo voy a vender. Y vamos a hacer otra. Bueno. Una COI. No. Un bicho. No. COI. Si es que ya metiéndome a mí esa, tío... Ya me jode. Ya me jode. Tendría que meterle en la segunda y en la última algo gordillo. Aquí viene. Nah. Hostia, no está pagando nada la Guardian, eh. No está pagando nada la Guardian. Ah, es que a mí con la de 50 pavos ya me... Me, 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 me... Bueno, 100 pavos. Vamos al lío. Igualada. Vale. Not bad. Vamos bien, eh. A ver si pincha algo... Algo gordo. Que entre algo gordo en... Pero a ellos, no a nosotros. Ya me ha metido las industrias, tío. Iba bien, eh. Iba bien. La ganábamos. La ganábamos. Ya no creo, eh. Ya no, tío. Me ha metido... Me ha metido las industrias, esa... Venga, una más. Una más. No está... Es que no están metiendo las cajas buenas. No están metiendo una tocho, eh. Vale. A este... A ver si le mete algo de 30, 40 a este. Estaría bien. Y me la llevaría yo, creo. Vamos. Vale. Aquí que mete algo tocho en esta. No. F. Voy a tirar una más, nada más, eh. Una solo. Venga, una más. No estamos teniendo suerte, eh. Una jaguar. Uf. Esta de 10 pavillas no me está... No está metiendo nada, eh. Aquí. Bro, la guardia no es normal, eh. No ha metido nada. La guardia no ha metido en 5 o 6 batallas que llevamos ni una sola buena, tío. Última. Última porque quiero dejar algo para el próximo vídeo, si no, no tengo billete, tío. Con unas daguillas por ahí. Estaría bien ganar esta batalla, eh. La verdad. Estaría bien ganarla. No vamos mal. De momento, este señor. Vale. Vale. Creo que gana este señor por ahora. Vale. Creo que estamos ahí, ahí, eh. Aquí es donde... Dámela. Dámela. Vamos. Ya sabía yo que había que pescar algo, chicos. Vamos. Buena, 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 buena. Nos vamos, nos vamos, nos vamos, eh. Nos vamos a luzgrade. Buenísima. Buenísima. Que hay que sacar lo vuestro y todo. Y vamos muy ajustados de presupuesto, eh. Estamos ahí, ahí, de cómo empezamos. Palma un poquito. Pero estamos ahí, ahí. Bubi Autotronic, eh. Bubi Autotronic. A ver si sale la primera. Mira, si sale, este para los depositantes, chicos. Daría bien que lo metiera la primera. Ya empezamos con la derechita de los cojones. Vale. Por dos. Es que no me gusta ese por a vosotros, tío. A ver, dame un segundito. A ver si aquí mete algo más bonito. Oye, el Paracore estaba guapo, eh. Hmm. Vamos a tirarle los guantecillos, tío. Que no he sorteo muchos guantes. Venga, los Polygon, estos. Motoglobes. O vas, es que no. O vas, es que no. Y voy a tener que empezar a jugar a la izquierda. Porque todos los días es izquierda, tío. O vas, es que no. Venga, va. Uf, esto ya se va mucho, eh. A ver. Vale. Eso está muy hecho por vos. No. No. Joder, es que... Algo bonito. Algo bonito. Ostros, le dio sorteo esta pedazo de mierda, eh. Venga, a ver. Este, este Ursu, minimal, wey. Así, total. ¿A qué perdes tanto tiempo si ahora va a tirar... A la izquierda? Hay fe. Hay fe. Hay fe. De que me lo va a dar. Venga, este Damascus. Uno. Uno. Si lo que quiero es dar uno. Vale. Entra. Entra, ¿no? Pues, chicos, no ha podido ser el otro de 260 pavis. Pero 217 pavis no está mal. Bugui Damascus Factory News para los depositantes. Chicos, a final de mes. Bueno, a final de mes. A mediados del mes que viene. Eh... Se pondrán en contacto con vosotros para los depositantes, ¿vale? Simplemente depositamos 5 o 10 pavitos. Lo que podáis. Lo que no os haga falta. Siempre dinero que no os haga falta. Estaréis participando en el sorteito, ¿vale? Así que mucha, mucha, mucha suerte. Bájalo por aquí. Y ahora toca que papá... Le haga de una. Porque se me va el rush. Aunque no creo que sirve si cambio de... Bien, bien, bien. Creo que no sirve si cambio de skin, ¿no? Voy a seguir a la derecha, ¿eh? El Ciri. Te estás frenando demasiado. Y vas bien, ¿eh? Bro. Se ha quedado... Prefiero que se quede aquí que me haga eso, tío. Pensaba que entraba, tío. Necesitamos un hit, ¿eh? Necesitamos un hit. Solo un hit. Vale, esta entra sí o sí. Venga, buena, va. Voy a ver si me dejo ahí 3 o 4 tries. Buen suerte. Perfecto. Voy a ir en contra de mi voluntad. Voy a ir en contra de mi voluntad. Ey, 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 ey. Uy, que casi la lío. Ey, ey, ey. ¡No! He troleado. He troleado, tío. No le he dado el por dos. Lo he dejado un 20%. Bueno, ¿te imaginas que entraba? He troleado, tío. He troleado. He troleado. Ah. Dame este y me lo quedo. Dame este y me lo quedo. Por lo menos. Ya que llevo el Dicamalico. Venga. He troleado, tío. Venga, va. Dame algo. Dame algo. Classic Canine. Para mí que es de los cuchillos que menos me gustan del juego, tío. Pero dámelo, eh. Pero dámelo. Ay, qué mal, tío. Qué mal todo. Qué mal todo. Qué mal todo. Mariposita. ¿Me lo vas a dar? Mariposita. Va. Es que estoy seguro, chicos. Llevo ya varios vídeos diciendo le voy a tirar a la izquierda, le voy a tirar a la izquierda. Estoy seguro de que le tiro a la izquierda y no me entra ni una. Estoy segurísimo, tío. Estoy seguro. Pues aquí se va a quedar la cosa, gente. Se va a quedar la cosa aquí. Tenemos este bugüe damasco estilo para vosotros. Ya sabéis, jugad con responsabilidad. Siempre siendo mayores de 18. Muy importante. Y nada más, chicos. Nos vemos en el próximo vídeo.